...nocturno en nuestro país, era uno de los cuatro aspectos centrales de la reforma constitucional que se llamó Vivir Sin Miedo, que propuso Jorge Larrañaga en su momento, y no se votó esta iniciativa a las urnas. La bancada de senadores del Partido Nacional ahora quiere discutir este punto a través de un proyecto de ley constitucional. Para esto se necesita la mayoría y en tanto entonces comenzará la bancada del Frente Amplio. Es uno de los temas que tenemos para hablar con el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadez. Buenos días. Buen día, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Un gusto. Bien, de acuerdo a lo que se viene manejando, lo que se necesita cambiar es el artículo 11, la constitución que vamos a recordarle a la gente, que es el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa del juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. ¿Cómo se piensa cambiar? Con uno de los mecanismos que la constitución misma prevé para las modificaciones, que es a través de una ley constitucional. La constitución de la República, la constitución del Uruguay, puede ser modificada de diferentes maneras, la constitución misma lo prevé. Todas tienen, sí, el mismo final. Deben de ser ratificadas esas modificaciones por el cuerpo electoral. O sea, debe convocarse a la ciudadanía para que la ciudadanía se exprese. En este caso, el mecanismo sería a través de una ley constitucional. Y ahí la ciudadanía se expresa en las próximas elecciones departamentales, por ejemplo. Se podría utilizar, la constitución lo que prevé es que se debe convocar al cuerpo electoral. Lo que queríamos aprovechar, hasta por una cuestión de ahorro económico, es que se utilizara la elección municipal del 27, departamental y municipal del 27 de septiembre, para hacer el cuerpo electoral convocado también a expresarse sobre este tema. Bien, y se necesita para esto la mayoría. No, se necesitan dos tercios. Dos tercios, bueno, pero ahí necesitan en realidad votos de la bancada del Frente Amplio. Exactamente. No en el plebiscito, dos tercios en la Cámara antes. Claro, para que llegue el plebiscito. El Poder Legislativo se debe expresar por dos tercios de sus componentes de ambas Cámaras para que la ley sea aprobada, para luego ser ratificada o no por el cuerpo electoral. Algunas figuras del Frente Amplio, por ejemplo el exministro Bonomi, ya dijeron que el Frente Amplio no va a apoyar esta medida. ¿Cómo piensan ustedes trabajar en ese diálogo, en ese convencimiento? Sí, estamos conversando porque además lo que sorprende es esa actitud tan cerrada desde un arranque cuando el propio Frente Amplio en sus momentos promovieron soluciones alternativas. Algunas declaran corte inconstitucional. El propio senador Bonomi creo que se equivoca cuando dice que se podría establecer una ley interpretativa. Claro, porque podría... ¿De qué es un hogar? En lo del hogar, la definición de hogar podría... No, pero aquí lo que queremos que quede bien claro es que la Constitución no puede establecerse leyes interpretativas sobre algo que es clarísimo. El hogar está concebido como la propiedad en la que radica, habita un ciudadano. Si vos vendés drogas en tu casa, sigue siendo tu hogar. Y la justicia además ha interpretado en muchas oportunidades, cuando se ha querido aplicar esa interpretación, la justicia interpreta que caído el sol no se puede ingresar. Y esto no está solamente... Y este es uno de los artículos que vienen casi que desde la Constitución de 1830. Estaban planificados para otro mundo, para otro Uruguay, y por otras causas. O sea, las causas de allanamiento nocturno estaban vinculadas más bien a cuestiones de carácter político que sucedían en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX. En la noche, sin posibilidad de que el ciudadano tuviera demasiada chance... Sí, la noche era otra. La noche era otra. O sea, era otra... Todo era otra cosa. En este caso, está vinculado a tratar de ayornar un elemento que hoy se ha convertido en uno de los elementos centrales para poder delinquir fundamentalmente los delitos vinculados al narcotráfico. Pero no solamente en ellos. Si mañana sucediese que no se... O sea, cualquier episodio de violencia doméstica, un presunto homicidio, tampoco se puede intervenir en la noche. Bueno, no se puede intervenir si se está persiguiendo al homicida, ¿no? Si se está cometiendo el delito, sí. Exactamente. Bueno, sí, ahí se irrumpe y se trata de impedir. Porque está, por encima de todo, está vinculado al tema del derecho a la vida. Pero en este caso, lo que se pretende con esta medida, conjuntamente con otras, es tratar de desestimular y además de desestimular, establecer una herramienta más de un combate hacia uno de los delitos que viene siendo más preocupantemente seguido por las autoridades, porque tiene una multiplicidad de consecuencias, pero en una de ellas es la gravedad de la violencia. Y en ese sentido, bueno, es lo que pretendemos tratar de convencer al Frente Amplio que podamos lograr esos dos tercios en ambas cámaras. ¿Ya se han reunido con alguno de los dos? Primero que nada, la bancada de senadores encomendó al senador Camí que hiciera los contactos, los está haciendo primero con nuestros socios de la coalición y en estos días se iniciará la conversación oficial con el Frente Amplio. ¿En la coalición todos están de acuerdo? Eventualmente sí, con la idea. Se está empezando a trabajar sobre el texto. Bien. Porque se habla mucho de las garantías, ¿cómo se puede garantizar? La justicia. La justicia es la que brindará todas las garantías pertinentes, porque las garantías están asociadas, a mí lo que me sorprende de esa argumentación es, son las mismas garantías que se dan durante el día. O sea, el tema no tiene vinculación con que esté el sol, haya sol o no haya sol, o sea, de día o de noche, sino que está vinculada con que las garantías se deben de brindar en todo momento. Y si tiene que autorizar un juez. Por su... Siempre, absolutamente siempre la tiene que autorizar un juez. O sea, eso está establecido, hoy en la Constitución está establecido con los allanamientos diurnos. Sería lo mismo con los allanamientos nocturnos. ¿Y cuáles son los tiempos ahora? ¿Cómo sigue? Bueno, nosotros pretendemos en esta semana que viene cerrar ya el tema en la coalición multicolor y luego empezar a conversar con nuestros colegas del Frente Amplio. ¿Si no consiguen el apoyo del Frente? Nosotros pretendemos dar igual la discusión, porque creemos que es una discusión en la que la opinión pública tiene que tener claro los roles que cada uno de nosotros queremos cumplir. Hay un objetivo del gobierno de combatir frontalmente el delito. Esta es una herramienta más necesaria para eso. ¿Es la única? No es la única, pero es una herramienta más. Que sirve además, conjuntamente con otras que se han ido adoptando, en tratar de transmitir a todo el mundo que hay un gobierno que está siguiendo una política de combate al crimen, que entre otras cosas busca también desestimularlo. Y un elemento que entendemos que puede llegar a desestimular es este, que esas bocas que hoy funcionan de noche vendiendo drogas, sepan que se les puede allanar y pueden ir todos presos. Ahora, les van a decir algo obvio, que es, acá va a ser plebiscitado y acá va a salir que no. Bueno, a mí no me consta que diga que no, porque entre otras cosas hay estudios de opinión que marcan que más que el 70% de la población están de acuerdo. Yo creo que se comete un error cuando se quiere decir, bueno, pero esto fue plebiscitado en su momento y fue rechazado. Sí, con otro conjunto de medidas. ¿Un error de empaquetar todas las medidas juntas? En este caso va a ser solamente esta, que es el allanamiento nocturno. Las otras, claro que muchas de ellas no fueron acompañadas por parte de la ciudadanía. Muchas igual no se necesitaba rango constitucional para poderlas haber implementado. Muchas de hecho se están implementando. Lo que dice Facundo... No, le preguntaba si es un error que haber empaquetado, lo consideran ahora un error haber empaquetado todas las medidas. No, yo creo que fue una idea que el entonces senador Larrañaga y su sector político promovió. En este caso creo que es incuestionable que es necesario ayornar la Constitución a nuestros tiempos. Solamente Uruguay y Portugal en el mundo son los únicos dos países que siguen manteniendo en la Constitución este impedimento. Bien, en el cambio de tema hablamos de la rendición de cuentas porque la coalición está analizando si votaron o no esta rendición de cuentas del 2019. ¿Cuál es su postura? Mire, aquí la postura está vinculada a algo que don Meridiana y está lamentablemente claro el otro día con la comparecencia de la Ministra de Economía, que es... ¿No están de acuerdo con la política económica del Frente Amplio? No, y no solamente con la política económica, con los malos resultados que la política económica brindó. O sea, estamos terminando un 2019 muy comprometido desde todo punto de vista. No hay una sola cifra. Y estamos hablando antes de la pandemia. Con la pandemia esto lamentablemente en algunos casos se agravó. Pero antes no hay una sola cifra que marque que el año 2019 haya sido un buen año. Y, consecuentemente, fue algo que sucedió permanentemente en los últimos cinco de la administración del Frente Amplio. Entonces, esto lo decimos con la alegría, ¿no? Lo decimos muy preocupados. Porque lo que queremos que quede meridianamente claro es el punto de arranque desde donde empieza el gobierno del presidente de la calle Pou. Porque hoy ese mismo sector político del Frente Amplio está empezando a reclamar cosas que están vinculadas con un aumento del gasto cuando ellos mismos saben que la situación de precariedad con la que entregaron al gobierno hace que muchas de esas cosas no se deban de enfrentar. Pero eso lo dice el texto del proyecto de ley de rendición de cuentas. No, lo dice el... ¿Están los números ahí presentados? Exactamente. Entonces, ¿por qué no aprobarlos si son números? Porque lo que se busca consecuentemente en caso que se decidiese no aprobar es un claro mensaje de que no se comparte el resultado. Por ejemplo, cuando el Frente asume en el 2005, más allá de que efectivamente sobre el final del gobierno los números se iban corrigiendo sobre el final del gobierno de Valle, evidentemente el Frente no compartía lo que se había hecho en materia de política económica y recibió un país con niveles de pobreza muy altos, niveles de desempleo muy altos, todo ya en fase de ir mejorando, pero una situación muy crítica. Y sin embargo aprobó la rendición de cuentas. A pesar de que no estaba de acuerdo con la política económica. Bueno, pero hay una... Y destacó esas fortalezas. De acuerdo. El problema está que en aquel momento la economía venía así. Sí. Y en este momento la economía viene así. Es cierto. Y entonces, como viene así, lo que nosotros pretendemos es transmitir que como viene así, nosotros no estamos de apuesto a convalidar eso. Pero todavía no está definido. No está definido. La ministra se expresó un poco a favor de que... La ministra lo que hizo fue un informe muy claro de la situación de precariedad en la que se recibió el gobierno. Y además de eso, lo notorio es una mala administración. Lo sorprendente es una mala administración. El otro día yo estuve en la Comisión de Educación en la que se presentaba el informe sobre la alimentación escolar. Hoy se quiere pretender ver que queremos cortarle la alimentación a los niños. Nada más lejano a la realidad. Eso es casi que es una calumnia. Lo que no pueden demostrar ni pudieron explicar las autoridades sobre lo que pasó antes es porque miles de bandejas de comida no pueden explicar cuál era el destinatario. Y se gastan millones... Se invierten, porque no es un gasto, es una inversión, de millones de dólares por semana. Un millón por semana. Un millón y doscientos mil por semana. Usted multiplique eso por cuatro semanas al mes, por doce meses al año, y a usted le va a dar una fortuna de dinero. Y no pueden explicar cómo había escuelas en las cuales se mandan tres mil bandejas y comen mil quinientos niños. Cuando usted suma esos datos, esos datos terminan dando... No que hay que cortarle la alimentación a los niños, nada que ver. Lo que se dice es que se gastó muy mal. ¿Cincuenta, sesenta millones de dólares? Exactamente. Usted acaba de hablar recién del avión este famoso. Y usted dice, bueno, es un millón de dólares. Bueno, un millón de dólares sale a una escuela. O sea, no es recortar cada niño... Es administrar mejor. Bueno, cada niño va a tener su alimentación. No se va a tocar. Al contrario, se va a intentar mejorar. Lo que no se puede es seguir con esta política que las autoridades... ¿Y cuál fue la respuesta? No sabían. Las actuales autoridades llegaron a leer dos informes contradictorios de una misma jerarca que estaba presente en la comisión. Que escribió una cosa y que después pidió la palabra y dijo todo lo contrario. Entonces usted dice, pero ¿cómo es esto? Y estamos hablando de una jerarca que viene de la administración anterior. Y lo sorprendente es que había consejeros de primaria de la anterior administración que siguen en esta, que no pudieron explicar tampoco o que no quisieron explicar. Ahora, eso se llama plata. Ahora, no se puede banalizar la discusión diciendo, no, el gobierno quiere cortarle la comida a los niños. Absolutamente nada que ver. Pero se va muchísimo. Se invierte muchísimo dinero y ese dinero en muchos casos no se puede explicar en qué. Bien, queda claro. Entonces no se corta la comida a los niños, sino que se está investigando. Absolutamente. Vean, me quedé con... Veníamos hablando de Arbeleche y la rendición de cuentas, el déficit fiscal. En las últimas horas habló también de la posibilidad de no continuar o que se complicara las políticas sociales. Hace unos meses, cuando saltó la pandemia, había dicho lo contrario. Es que no se van a complicar las políticas sociales. Lo que pasa es que no hay mejor política social que una política económica sana. Lo que sorprendentemente el Frente Amplio no puede explicar a la hora de esto es... Y entonces empiezan... En el 2004, por supuesto, que agarraron un país en dificultades. Y es verdad que durante 15 años se lograron buenos resultados en algunas materias. Eso es indiscutible, pero con esos números no se vive hacia adelante. Esos números no ocultan que hoy el país tiene 5 puntos de Producto Bruto Interno de déficit fiscal, tiene una inflación por encima del rango meta permanentemente, ha caído la inversión, aumentó la tasa de desempleo, aumentó la pobreza, cayó la inversión. Estamos hablando de 2015 al 2020. Entonces usted dice, no, vamos a... Se van a mantener las políticas sociales, pero eso va consecuentemente acompañado de cómo se financian. ¿El Sistema Nacional de Cuidados? Se va a mantener, se va a reestructurar en algunos casos en los que han tenido problemas. Yo conozco casos, y no uno, de que la idea es una buena idea, mal implementada. Por ejemplo, familias de situación económica muy endeble, que tienen la posibilidad de contratar por esta vía el cuidador a una persona con capacidades diferentes en su hogar, que tienen el problema de que esa persona después no viene, no digo que sea en todos los momentos, no viene, falta, les amenaza con juicios laborales, y cuando usted lo quiere despedir, tiene que ser usted, al mismo el que estamos ayudando, porque no puede financiar por sí esa situación, el que pague el despido. Entonces lo que terminan haciendo es diciendo, no, mirá, ¿sabes una cosa? No vengas, pero por favor no me hagas una denuncia al Ministerio de Trabajo, porque lo que era una ayuda se termina convirtiendo en una carga. A veces cuando vos regulás además, lo que generás, no voy a contratar por acá porque me genera todo esto y contrato a alguien en negro. Por supuesto, entonces esa situación es la general, es una buena idea, excelente idea, mal implementada en algunos casos. Todo eso tiene costo, lo que hay que cuidar son esos pesos. Pero también hay mucha gente, ejemplos de lo contrario, ¿no? Mucha gente recontraagradecida por la doble oportunidad, la oportunidad laboral de algo que es tan vocacional también, y cómo le ha cambiado la vida a esas familias. Te lo reitero, una muy buena idea, en algunos casos mal implementada, con altísimos costos. Pero entonces no tiene la idea que tiene el subsecretario Castaín de Vázquez que dice, es una buena idea solo para países ricos. ¿A usted le parece una buena idea? No, a ver, es una idea que se podría implementar, el problema está en que el problema es la financiación. Cuando usted está hablando de esto, está hablando de financiación. Y usted tiene comprometido la capacidad de endeudarse porque el Uruguay no puede endeudarse más. La capacidad de emitir no puede porque si no la inflación se le dispara. Y usted no puede poner más impuestos porque el sector privado, que es el que financia todo esto, dice, yo no puedo bancar un impuesto más. Entonces lo que usted tiene que hacer es administrar mejor lo poco que tiene. O sea, aquí hay dos soluciones muy claras. O aumentamos impuestos o controlamos el gasto. Sí, creo que ahí el tema que genera como la preocupación, el mayor detalle, tratar de tener el más alto detalle posible, son aquellas áreas que son más sensibles al recorte de gasto. Por eso hablamos de la alimentación, por eso hablamos de... Es que en esas áreas es donde no solamente no se va a recortar, pero en algunos casos se va a mejorar. ¿Por qué? Porque en algunos programas que son muy importantes desde el punto de sensibilidad social, cuando usted hace los estudios, termina concluyendo que del 100% de los recursos destinados a esa población objetivo, solamente el 30% le llega, el resto queda en burocracia. Bueno, eso es lo que hay que mejorar. Con el objeto de cortar el 30% que le llega a la población objetivo, no, con el objeto de aumentar lo que le llega a la población objetivo y cortar en burocracia. Porque es así como funciona esto. Acá no hay magia. Lo que hay es o se aumenta el gasto o se aumenta los impuestos o aumentamos la deuda o controlamos el gasto. Controlar el gasto es sinónimo de recortar políticas sensibles, nada que ver. Pero todos los que conocemos el presupuesto sabemos que hay muchísima tela que se puede cortar sin tocar un solo peso que le llega a la población objetivo. Bien, ¿se va a votar la rendición de cuentas? Yo calculo que en las próximas horas se va a definir. La mano viene para que no, pero se va a definir. Porque hay otras consideraciones que tenemos que asumir que están vinculadas con los mensajes que pueden ser interpretados por parte del mundo financiero internacional. Pero esas son de las cosas que tenemos que ver. No, no, por supuesto. Eso es lo que ha hecho que sigamos muy de cerca. O es una empresa que no se bota el balance, digamos. Bueno, exactamente. Ahora, ese es un tema que nos llama a una responsabilidad. ¿Puede entrar en la negociación con el Frente, con esto que se pretende que den los votos para el allanamiento nocturno? ¿Y en qué sentido? Y bueno, votar. Una negociación. Yo te voto. Yo te voto. No, no, no. Vos votas menos. No pasan esas cosas, Leo, nunca. No, no, pasan. No, no, pasan. No, claro que pasan. Pero, a ver, eso se llama la política. O sea, lo que aquí queda claro es que estamos hablando de agua y de aceite. Sí, yo sé, pero bueno, a veces. En este caso, no. ¿O capaz que les diste una idea? No, no, no. Se va a enterar en las próximas horas. Cuando me vea. En el caso de la teléfono de PNAD. Bien, y en cuanto a la opinión del Partido Nacional, la postura frente a la propuesta de Ope Pasquet sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Se está estudiando. El Partido Nacional en estos temas siempre deja en libertad de acción a sus legisladores. Porque entiende que está mucho más asociado no a cuestiones de principio, sino a cuestiones de conciencia. Y en ese sentido, creo que es un tema que hay que analizar. Porque tiene una cantidad de condicionantes muy fuertes. ¿Y a penades qué le parece? Yo creo que es un elemento que vale la pena estudiar. Yo entiendo y respeto mucho, yo tengo mis propias concepciones filosóficas y religiosas, pero también he visto mucha gente sufrir innecesariamente. Entonces llega un momento en el cual uno se pregunta muchas veces qué es lo que pasa. Pero ahí entran a tallar otra cantidad de cuestiones que hay que respetarlas y hay que saberlas valorar. Y es ahí donde hay que saber calibrar muy bien hasta dónde se puede ingresar con el interés general y hasta dónde hay que saber valorar las cuestiones que están vinculadas con la conciencia y los principios de los ciudadanos. Es la libertad, ¿no? Exactamente. Que tanto habla el presidente. Y por último, ¿qué le pareció la postura del Frente Amplio de no apoyar a Washington a votar la... Bueno, a ver, yo creo que es un error. Pero todavía tienen todo el derecho de hacerlo. Es un error y creo que está mucho más vinculado al tema de sus diferencias con Almagro. Porque acá está claro que la idea de poner a Abdala en la OEA está vinculada no solamente a cuestiones que a su trayectoria política, a su capacidad que es incuestionable, a su quizás a veces excesivo histrionismo, pero es innegable también que tiene una muy buena relación con el Secretario General de la OEA. Y lo que nosotros cometimos el error durante las anteriores administraciones es que el gobierno del Frente Amplio propuso un candidato que había sido su canciller para terminar peleándose con él. Y nosotros como país chico tenemos que saber aprovechar en todo el lugar que haya un uruguayo tenemos que estar nosotros. Porque ese tipo levanta el teléfono y le puedo asegurar que habla con el presidente de Estados Unidos. Y habla con el primer ministro de Canadá. Y habla con el presidente de México. Bueno, el Frente Amplio se enojó porque habló demasiado seguido. Bueno, ya con los de Estados Unidos. El Frente Amplio quería que hablaba más con Maduro. Lo que me parece es que justamente ahí hay un tema que tiene que ser con saber aprovechar esas instancias y esos lugares. Hay muchísimos lugares donde hay uruguayos en lugares estratégicos que no sabemos aprovechar para los intereses de nuestro país. Ahora, creo que es una buena decisión. El Frente Amplio dijo que en sus cuentas de Twitter criticó mucho a todos los presidentes de la región más allá de otro tipo de comentarios. Ahí entramos en otro mundo que si quiere me invita otro día y lo conversamos que es el mundo de las redes sociales y de las expresiones que las mismas tienen. Hoy estamos viendo todos los días como gobernantes de todos los partidos políticos se ven comprometidos por el archivo. Tu pasado te condena. Exactamente. Y bueno, pero es un elemento que hoy comienza a poner nuevamente en práctica aquello que Sófocles aplicaba en la antigüedad. Que hoy es otra herramienta. Cobraba una fortuna por enseñar a hablar y cobraba el doble de esa fortuna por enseñar a callarse. Pero sin duda, hurgando a las redes de Audala van a encontrar material que no es el más típico de un embajador en la OEA. Las está borrando. Bueno, no, está bien. Seguramente vestido de Batman a la OEA no va a ir. Pero bueno, capaz que Washington es muy parecida a la ciudad gótica. ¿Qué le decís? Gustavo Penay, muchas gracias. Que por la noche no se ponga el tránsito. Bueno, es un tema del embajador. Bien, tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.